¡Suscríbete al canal! El programa de hoy tendrá tres partes. Tendremos de invitado en nuestros estudios al corresponsal senior de defensa de I-24 News, Jonathan Regev. Nuestra conversación con el presidente del Congreso Judío Latinoamericano, el brasileño Jack Terpins. Y el Festival Internacional Latino en Israel, una apuesta a la alegría en tiempos de guerra. Los últimos días en Israel y Gaza han sido desafiantes. No IDF strike was conducted towards the 8th conflict. No IDF strike was conducted towards the 8th conflict. Se acerca a Ramadán, tiempos sagrados para el Islam y también la incertidumbre de los 134 israelíes secuestrados, entre ellos niños, ancianos, civiles y soldados. Según varias fuentes, Israel ha aceptado un acuerdo para la liberación de los rehenes y una tegua temporal, pero que jamás tiene la última palabra. Qatar, la mayor influencia en el grupo terrorista. Estados Unidos busca llegar a un acuerdo para un alto al fuego temporal y aumentar el flujo de ayuda a Gaza. Este fin de semana pasado lanzó ayuda desde el aire a los civiles gazatíes. ¿Cuánta ayuda humanitaria ha sido asaltada por jamás a su propia gente bajo amenaza y terror? El presidente de Colombia, Gustavo Petro, siguió lanzando combustible. Fue contundente en su red social X y dijo, el mundo debe bloquear a Netanyahu. Colombia suspende toda compra de armas a Israel. Es respetable, somos libres para opinar. Las guerras son difíciles. Pero resulta ahora que un exguerrillero da lecciones humanitarias. Esta guerra debe acabar. Eliminando a Hamas, los palestinos e israelíes no vivirán ante la amenaza del terror. Para analizar estos últimos días tenemos en nuestros estudios a Jonathan Regev, corresponsal senior de defensa en nuestro canal internacional. Bienvenido, Jonathan. Hola, hola, gracias. Qué bueno estar contigo en el estudio. Igual. Y me gustaría saber, tú que estás al tanto completamente de todo lo que está sucediendo, ¿cómo ves una posible tregua temporal? ¿Qué va a suceder? Sí va a suceder, no sabemos si va a suceder. El grupo terrorista Hamas va a liberar algunas decenas de RNs israelíes. Estamos hablando de quizás 40, algo así. Quienes son esos 40, especialmente niños, los dos niños que quedan de la familia vivas, ancianos y mujeres, y esos que están muy enfermos o muy heridos. Eso es lo que Hamas haría. Israel, por su parte, básicamente parará el fuego para un tiempo de más o menos seis semanas. Y también liberar a cientos de terroristas palestinos de las cárceles israelíes, algunos de ellos los peores asesinos que hay. El precio que Israel pagará será un precio muy, muy caro. De toda manera, un acuerdo será difícil, pero dejarlos a todos estos rehenes en Gaza es mucho más difícil. Pero se ha intentado, Jonathan, varias veces, este tipo de acuerdos con Hamas. Obviamente, en el medio, quien decide es Qatar. ¿Crees que esta vez se pueda? Porque muchas veces ellos se han negado a las peticiones que hace, en este caso, Israel, a través del servicio secreto del Mossad. Ya estará llegando Ramadán y esa es la gran preocupación que hay. Está aproximadamente en el calendario lunar, puede ser por ahí del 10 de marzo, antes o después. ¿Piensas que de alguna manera pueda ser favorable la liberación? Si se puede, si hablas de Qatar, hay una superpotencia que tiene influencia sobre Qatar, que es Estados Unidos. Y sabemos que el presidente americano, Joe Biden, que está ya en temporada electoral, porque las elecciones son este año, en noviembre. Y si el presidente Biden está pagando precios en casa y afuera de casa por estar tanto detrás de Israel. Y si él trae un acuerdo que libera mucho de los rehenes y que trae un cese del fuego, y después, quizás, quién sabe lo que pasa después de estas seis semanas, es algo que el presidente Biden quiere mucho. Para hacer que eso pase, tiene que ponerle más presión a Qatar. Me parece que aún no lo está haciendo. Bueno, hay algo muy importante con respecto a esto, por ejemplo, que estás diciendo. Otro tema que ha sido bastante difícil y muy sonado, la estampida. Camiones de ayuda humanitaria cruzaron desde Querenchalón, se dirigían a los refugios del norte de Gaza. Y mientras el convoy avanzaban, cientos de personas, como vimos en las imágenes, que intentaban obtener ayuda, rodearon los vehículos provocando una estampida en la que hubo decenas, lamentablemente, de muertos y heridos, algunos de ellos atropellados por los camiones, saqueos que se abrieron fuego. Gaza está en estos momentos, como sabemos, y desde hace muchísimos años, controlada por el terrorismo. ¿Cómo explica esto al mundo? Que lamentablemente, y vimos en la presentación, en el caso de Latinoamérica, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a Israel como muchos. ¿Cómo explicamos esta situación? Es, es, al final, al momento, es el ejército israelí que controla Gaza. Eso, y si el ejército israelí es el que controla Israel, de una u otra manera tiene que preocuparse de la gente que vive. Yo creo que nadie en Israel no niega el hecho de que la situación humanitaria en Gaza es difícil, y hay que solucionarlo de una manera u otra. ¿Cómo hacerlo? Si es la manera correcta dejar que camiones entren y de ahí pase lo que pase, creo que las imágenes que hemos visto nos dan la respuesta que es no, hay que encontrar otra manera. Todo tiempo que no se encontrará otra solución, cuando veamos imágenes como estas, el mundo siempre le va a acusar a Israel. No creo que acusan tanto a Israel de que mataron a estos cientos de palestinos, sino que por la situación que se hace. Yo creo que Israel tiene que preocuparse de... Las estrategias. Las estrategias, por lo menos por algunos meses, preocuparse de esa gente y distribuir la ayuda por sus propios medios. Israel lo tiene que hacer porque Israel también controla por algún tiempo, no controlarlo de aquí a 30 años, pero de algunos meses. También la vida civil, si lo hace Israel, no lo hace jamás. Claro, no es fácil, no es fácil. Es una zona bastante complicada. No es fácil. Una zona complicada que está controlada, como dijimos hace años, por el terrorismo, ahora actualmente. Y es complicado para el mundo quizás entender la posición que tienen estos momentos de Israel porque también hay mucha hipocresía por parte del mundo árabe musulmán, que no ha ayudado. Hay visto la valla que hizo Egipto con respecto a... Absolutamente. ...a ellos en la frontera. Quiero un momento que veas a Daniel Falcón, que es un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel, originario de Venezuela, y nos explica en el siguiente video el uso de los hospitales por parte de jamás con fines terroristas. Se esconden en hospitales porque para ellos un hospital es una zona segura. Saben que no serán objetivos dentro de un hospital. El Hospital Indonesio, el Hospital Kamaladwan, el Hospital Sheikh Hamad, el Hospital Rantisi, el Hospital Al-Shifa y el Hospital Al-Ghul. ¿Qué tienen todos estos hospitales en común? Vamos a analizarlo. Conozco a 16 empleados en el hospital, doctores, enfermeras, paramédicos o trabajadores, que también tienen diferentes posiciones en Al-Khazam. Por décadas, Hamas ha posicionado infraestructura terrorista estratégicamente alrededor de zonas civiles como escuelas, jardines de infantes y mezquitas. Posicionan la infraestructura terrorista en esas zonas para poder utilizar a los civiles de Gaza como escudos humanos y chalecos antibalas para terroristas de Hamas. Nota. Esto es una clara violación del derecho internacional. Aprovechándose el compromiso de la CFDI con las leyes de los conflictos armados y el derecho internacional humanitario, la presencia de Hamas en los hospitales tiene como objetivo garantizar una protección óptima de los terroristas en tiempos de guerra. Sin embargo, los terroristas no solo se esconden allí a plena vista, también hay centros de mando y control, armas y hasta sitios de lanzamiento de cohetes. La palabra hospital se ha convertido en una palabra clave en esta guerra, únicamente porque Hamas lo hizo así. Mientras Hamas esté presente en los hospitales de Gaza, también lo estarán nuestras fuerzas. Por la seguridad, tanto de los israelíes como de los gazatíes, las FDI continuarán operando para desmantelar a Hamas. Bueno, Jonathan, has visto las palabras en este video del soldado israelí originario de Venezuela, Falcón, y tú como corresponsal senior de defensa, las imágenes lo dicen todo, se utilizan los hospitales, han infundado el terrorismo en la zona. Es tan decepcionante porque son cosas que aquí en Israel lo sabemos de años y años, que jamás utiliza cualquier infraestructura civil que pueda, mezquitas, escuelas, hospitales, y bueno, si uno escucha que el ejército entra, si tú y yo escuchamos que en algún lugar el ejército entra a un hospital, lo vamos a criticar, obviamente, pero si uno aprende un poco de lo que pasa detrás de toda la infraestructura civil, lo que pasa en estos hospitales, son cosas terribles, y son cosas que si yo lo sabía por 10 años, todo el mundo lo sabía, todo el mundo sabía qué están haciendo, pero nadie hizo nada, y al final llegó el momento en que después de aquel acto terrorista tan terrible del 7 de octubre, ya no había ni una otra opción. Jonathan, muchísimas gracias por el análisis y seguir informando sobre la verdad, las imágenes y las palabras. En nuestro último programa dedicado a Brasil e Israel, donde contamos con la presencia en nuestros estudios del reconocido periodista Enrique Zimmerman y la asesora del Parlamento israelí Sandra Rejuan, tuvimos el honor de conversar con el presidente del Congreso Judío Latinoamericano, Jack Terpins, quien nos dio sus impresiones sobre las últimas reacciones del presidente brasileño Lula da Silva. Es una cosa muy difícil de entender, principalmente con el nuestro presidente, que está se comportando muy mal. Yo hasta en una... Yo tuve una audiencia, una entrevista en la CNN del Brasil, yo dije que el Lula es bipolar, porque yo estuve con la delegación de él en Israel, él visitó el Yad Vashem. Y él choró, aquí en portugués a gente habla lágrimas de crocodilo, pero él choró y dijo que todo mandatario tiene obligación de visitar el Yad Vashem. Há cierto tiempo, él ficou fuera cinco años, seis años y mudó de opinión. Ahora él es antissemita, él habla mal de Israel, mal de los judeos. Es horrible. Y así está se comportando mucha gente en América Latina. Como ustedes saben, en Brasil hay más de 10 millones de descendientes de árabes, principalmente del Líbano. Y ellos vivieron magnificamente bien con los judeos, siempre vivieron bien, se preocuparon con la posición del Brasil con relación a lo que hacer con esta guerra, están preocupados tanto con nosotros. Pero una minoría, ellos dicen que es mayoría, pero una minoría hoy ataca... Hay un ditado árabe que dice lo que hace barulho y en la panela no es la carne, son los ojos, es lo que no presta. Y es lo que está sucediendo en Brasil y con apoyo de la media y la imprensa. Ya que esta fue la atrocidad más documentada de la historia de la humanidad. Jamás había ocurrido que una masacre fuese filmada como esta. Todos los terroristas de Hamas tenían una cámara. O sea, hay cientos de vídeos que demuestran lo que ocurrió el día 7 de octubre en el sur de Israel. ¿No sería el caso de enseñar esas atrocidades al presidente Lula? Yo pedí, inclusive, a Sandra testemunha de esto. Yo gustaría de tener este filme, porque en Brasil no fue divulgado, fue para pocas personas. Y yo creo que hasta el Lula ya assistió, pero yo gustaría de tener en manos para poder pasar para personas interesantes y tomaran posiciones más rígidas contra ese asalto de terrorismo que citamos aquí. Sandra. Me gustaría preguntar, Jack, si es posible realmente mostrar en las comunidades judías, porque vos sos el presidente del Congreso judío, en todos los países, si se puede mostrar el filme, este filme de Longo, para mostrarles porque las personas que miran, que asisten a ese filme, cambian su narrativa de odio. Porque si Israel realmente no se importase con las vidas humanas, esta guerra teria se terminado en día 8 de octubre. Concordo con todo que usted falou, Sandra, pero yo pedí este filme y quiero ver si el embajador me da acceso para esto. Yo no voy a poner público y parece que es horrible, las cenas son horribles, pero yo no vi nada, nadie vio aquí. Y quien vio fue mostrado para embajadores, para consulos, pero el pueblo no vio y hace falta esto para mí. Este filme fue presentado en el Congreso Nacional, pero solamente para pocos deputados y senadores y fue un día que el expresidente Bolsonaro también estuvo en el Congreso. Entonces hubo una gran conmoción, hubo un gran problema ahí y el resultado no ocurrió. Es importante que le mostren a todos, no solamente a los amigos y las personas que creen en la verdad y son honestos el suficiente para ver que si hay una ligación con el holocausto, si es lo que hizo jamás, jamás hizo cosas terribles, cosas que no se puede explicar. Jack, por eso mismo, Jack, me gustaría saber, ya cerrando, como expresidente del Congreso Judío Latinoamericano, que engloba un continente de más de 500 millones de habitantes, si le sumamos a Brasil, ¿cuáles serían tus palabras para representar aquí en Israel? Bueno, la primera cosa que me gustaría a favor de la paz. Entiendo. Muchísimas gracias, Jack Terpins, por haber estado con nosotros en Piazum, desde Sao Paulo, a Tel Aviv, en los estudios de I-24 News. Gracias, Jack. Obrigado. Gracias a vos. Chao. El Festival Internacional Latinoamericano en Israel se realizará el 7, 8 y 9 de marzo. Es una gran apuesta de alegría en tiempos de guerra. Estoy con Fernando Knopf en este maravilloso lugar entre Yafo y Tel Aviv. ¿Cómo estás, Fernando? Hola. Muy bien, muchas gracias. Eres el organizador de este maravilloso festival latinoamericano en Israel, el segundo año que ya se realiza. Así es, así es. Soy el director artístico del Festival Latinoamérica en Tel Aviv, junto a Zib Ben, el productor Zib Ben, y Shamayim Afakot. Y la verdad que, bueno, estoy muy, muy contento que a pesar de esta situación que estamos viviendo en Israel, vamos a hacer el segundo festival internacional de Latinoamérica en Tel Aviv. Qué maravilla. Bueno, se puede hacer festivales así en tiempos de guerra. Hace falta alegría. Totalmente. Y la alegría latinoamericana es única. Cuéntame cómo se ha surgido esta iniciativa. La música es la terapia y el mejor remedio para todos. Sí. Para todos. Y bueno, realmente traer un poco de alegría a la gente. Vamos a tener, bueno, artistas de todo Latinoamérica. Ahí está Amig Guerra. El gran trompetista cubano Amig Guerra, la cantante cubana Yana Esperanza Mirabal, el cantante chileno Ítalo González. Vamos a tener el ensamble folclórico latinoamericano con música del folclore de los Andes, de Argentina, de Venezuela, de Perú. Mucha música brasilera, música de Cabo Verde, la gran cantante María de Barros de Cabo Verde. María de Barros que es International Sexted. Exactamente. Que van a estar y cuéntanos eso de Cabo Verde. Sí, sí, sí. Bueno, una excelente cantante que yo hice un tour con ella en el 2017 y la verdad que... Ella canta todas las canciones de Cesaria Evora. Exacto, la música tan, tan linda de Cabo Verde de Cesaria Evora. Vamos a tener también a un excelente bandoneonista y acordeonista italiano, ¿ok? Que... Mario Stefano, que excelente, que viene también con bailarines italianos y un quinteto de cuerdas. Va a ser música también de Astor Piazzolla, del gran maestro Astor Piazzolla y también tango argentino y también otras cosas más muy, muy especiales. Vamos a tener música brasilera de todo, desde jazz brasilero, lloro, samba, batucada brasilera, tenemos a Joca Parpiniani, Marcelo Nami, dos virtuosos brasileros de primer nivel. No, no, de todo, el tributo a la Buenavista Social Club by Latin Power. Así que vamos a gozar. Yo estuve en Cuba muchas veces. Sí, sí, sí. Me encanta Cuba. Me encanta la gente cubana. Buenavista Social Club me conquistó. Es fantástico. Totalmente. ¿Cómo es la aceptación? ¿Cómo es el feeling que hay del israelí con Buenavista Social Club? Muy buena pregunta porque, bueno, yo como productor y como director musical y bajista de nuestro tributo a la Buenavista Social Club by Latin Power, estamos festejando en estos días 10 años del show. Wow. 10 años por todo en Israel. Hemos tocado también en el extranjero, sí, pero en Israel más de 10 años y la mayoría de la gente que viene a los shows son israelíes. Te puedo decir que un 70% son israelíes y les encanta. Sí. Les encanta la música cubana, la música latina, la cultura latinoamericana. Somos 580 millones de hispanoparlantes. Hay 80 millones casi en los Estados Unidos. Guantanamera, 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 Cultivo una rosa blanca en julio como en enero. Cultivo una rosa blanca, caballero, en julio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca. ¡Cula un charín! Guantanamera, 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 Yo creo que es la alegría, el optimismo que hay en la música latinoamericana que pese a todos realmente los momentos tan difíciles que estamos viviendo en Israel y en todo el mundo porque también en Argentina, en Cuba, en toda Sudamérica, en Venezuela que realmente ya son muchos años de pasar momentos difíciles, socioeconómicos, políticos, etcétera, etcétera, pero la música. La música sea en cualquier parte. La música totalmente, ese optimismo, esa alegría que te olvidas de todo gracias a la música y directamente sale esa sonrisa, esas ganas de bailar, esas ganas de gozar de la música cubana, la música, bueno, de todo Latinoamérica. Claro, imagínate, hablar de todo esto en este lugar tan maravilloso, en Tel Aviv, de la música latina, de Israel, de cualquier parte de estos países que nos encanta, Venezuela, Colombia, porque es global, porque la música latinoamericana ha llegado a todo el mundo, incluyendo a Israel y a los israelíes les encanta. El 7, 8 y 9 de marzo, el próximo fin de semana en el Museo de Tel Aviv. Sí, tenemos 17 conciertos en el festival, súper variado y del más alto nivel, del más alto nivel es un festival a nivel internacional, pero también hay muchos artistas que dijeron, sí, vamos a venir anyway, venimos a Israel, apoyamos a Israel. Vamos a transmitirles a todos esa maravillosa energía desde Israel al mundo latinoamericano, disfruten de este maravilloso festival y por supuesto vamos también a importar todo eso aquí a Israel, o sea, vamos a conquistar el mundo hispano a Israel. ¿Qué te parece? Me parece excelente, me parece excelente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer, un placer, un placer. Nos vemos. ¿Tú bailas salsa? Claro que sí. Qué bien, oye, nadie, ninguna entrevistadora te acaba bailando, ¿no? No, 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 Bueno, yo soy Israel de Solana, así que... Qué bien. Muy bien, ahí estamos. Israel nunca dejará de brillar, la vida continúa. Desde aquí quiero enviarle a mi colega, Carlos Gurovich, las mejores energías. Todo saldrá bien, Carlos. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros desde nuestros estudios en Tel Aviv. Será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!